Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una vez sin frío No había nada Antes de ti Mi amor Me puedes ver Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo el conocerte A olvidar contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Algué de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti, mi amor No conocía el amor No conocía el amor